Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la fortuna de recibir en Guardamar al director general de Administración Local, a Toni Sub. Bienvenido a Guardamar y también a mi izquierda, a Esteban Vallejo, de presidencia de la Generalitat en Alicante y, por supuesto, a mi compañera, la responsable de Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento de Guardamar, a Pilar de Gai, un día extraordinario que viene a sumar a lo que ya estamos viviendo en los últimos días con las presentaciones que hemos tenido de los proyectos con fondos FEDER apadrinados por la Generalitat Valenciana y, la verdad, que muy orgullosos y muy contentos de que Guardamar sea beneficiario por primera vez de estos fondos para poner en valor parte fundamental de nuestro patrimonio y de nuestra rica cultura, como son, en este caso, las obras del Castillo y también la rehabilitación y museo de gestión de la Casa Museo Ingeniero de Mida, a la que hay que sumar, por supuesto, también el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que también se viene trabajando ya en Guardamar y estamos también en una fase muy terminal de este programa y que esperamos que en tiempo y forma podamos presentarlo. Este plan nos va a permitir, posteriormente, poder acceder a diferentes subvenciones y diferentes proyectos para hacer un municipio más sostenible, un municipio mucho más con una movilidad más acorde a los tiempos que corren. Yo voy a dejar la palabra al director general para que nos hable de estos fondos, lo que está presentando y lo que está representando en el ámbito local, provincial y, por supuesto, autonómico, con la cantidad de millones de euros que ahora mismo se están beneficiando los municipios de toda la comunidad autónoma para poner en valor esos, sobre todo, pues esos valores, valga la expresión, de cada uno de nuestros municipios. Tony. Muchas gracias, muchas gracias, Solís. La verdad es que es un placer estar aquí en Guardamar con vosotros y, sobre todo, un placer doble comprobar que los proyectos que se han presentado a lo que son la convocatoria de ayudas de fondos europeos, de fondos FEDER, para la rehabilitación de patrimonio histórico, artístico, cultural y arqueológico, pues en el caso de Guardamar va por muy buen camino. Es una satisfacción, además, daros la enhorabuena porque la valentía de presentar proyectos europeos, con lo complicados que son, siempre es un orgullo el que salgan bien. Deciros que desde la Generalitat Valenciana, desde Presencia de la Generalitat, sacamos una convocatoria de 40 millones de euros para lo que era un proyecto de rehabilitar o reconstruir lo que es el patrimonio histórico-artístico de multitud de municipios en la Comunidad Valenciana. Hemos otorgado 170 ayudas a 170 proyectos, dos de ellos, repito, aquí en Guardamar, 170 proyectos que van a poner en valor a lo largo y ancho de toda la comunidad lo que es el patrimonio histórico y artístico de nuestros municipios. Es fundamental que esto lo hagamos sobre todo y apoyados por fondos europeos porque, como sabéis, hace escasamente tres años la Generalitat Valenciana, cuando iba a Bruselas, más o menos lo cacheaban, cacheaban a la entrada porque no se fiaban de la Comunidad Valenciana en la gestión de fondos europeos, dado la magnitud de los distintos escándalos que han producido la mala gestión de los fondos europeos. En estos momentos estamos contentos porque la Comisión Europea nos aplaude, aplaude la buena gestión que se está haciendo de los fondos europeos y, sobre todo, que estamos cumpliendo los objetivos fijados y determinados por la propia Comisión. Aquí en Guardamar estamos financiando tres actuaciones. Una, como ha dicho el alcalde, la de la redacción y la aprobación del plan de movilidad urbana, plan esencial para poder acceder posteriormente a las ayudas para el desarrollo de las acciones que implementan el propio plan y que, fundamentalmente, saldrán, yo estoy convencido que durante el próximo año saldrán ayudas para poder implementar las acciones de los planes. Estos planes delimitan y fijan cuáles son los criterios fundamentales de la movilidad en nuestras ciudades y, por tanto, era urgente el redactarlo. Deciros que lo que es el coste del plan son 40.000 euros y la Generalitat Valenciana va a financiar, como siempre, a través de los fondos europeos, el 50% de la obra, en este caso 20.000 euros de la redacción del plan. Y luego financiamos dos proyectos, como bien ha dicho el alcalde, el de la Casa Museo del Ingeniero Mira, que tiene un valor de ejecución de 240.000 euros, de los cuales la Generalitat Valenciana financia, a través de los fondos FEDER, 120.000 euros. Y la puesta en valor del Castillo de Guardamar, que en este caso es de un montante muy importante, que es de un millón de euros, de los cuales financiamos 500.000 euros de esa inversión. Deciros que, y daros la enhorabuena, repito, porque estáis cumpliendo los plazos, estáis cumpliendo los objetivos. La finalización de estas inversiones tienen que estar finalizadas el 30 de noviembre del año 2019. De este año estoy convencido que estaréis en plazo, porque lo estáis llevando bien. Pero remarcar que la Generalitat Valenciana y la Comisión Europea no financian absolutamente nada que no sea susceptible de generar una mayor economía, mayores recursos económicos. Eso quiere decir que la puesta en valor de nuestro patrimonio va ligada también a la utilización de nuestro patrimonio por parte de los ciudadanos, por parte de los visitantes, de los turistas, que generan un valor añadido a lo que es la economía de cada uno de los entornos donde financiamos las obras de inversión de rehabilitación de patrimonio. Por tanto, esto no solamente es adecuar los escenarios del patrimonio, sino que además es colaborar en la dinamización económica de las zonas, en este caso de 170 proyectos que financiamos a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y que son susceptibles, por tanto, de visitar y de poner en valor. Deciros que ese es el objetivo. El objetivo final de todo siempre es, de las políticas, es generar empleo, generar bienestar y, sobre todo, tener buenos servicios que prestar a los ciudadanos. Por mi parte, nada más deciros que vamos a seguir colaborando. Vamos a sacar ya, esta semana que viene, se va a publicar de nuevo el Fondo de Cooperación Municipal. Fondo de Cooperación Municipal ha incondicionado que este 2018 han sido 156.000 euros para guardamar de forma incondicionada para que los ayuntamientos utilicen los recursos para prestar mejores servicios públicos, para aquello que consideren oportuno los distintos ayuntamientos y que la semana que viene saldrá ya publicado de nuevo el Fondo de Cooperación Municipal, que estará, si no ha habido una variación de Ciudadanos sustancial, estará por la misma cantidad, 160.000 euros, una cosa así, que es lo que le tocará a guardamar. Lamentablemente, los municipios de Castellón y de Valencia tienen el doble y los de la provincia de Alicante, como la Diputación no ha querido entrar en el Fondo de Cooperación, pues tienen la mitad. Y eso, pues es de lamentar de nuevo porque no se trata a todos los municipios de forma igual, sino de forma desigual en función de los distintos gobiernos. Deciros que la Diputación de Valencia y la de Castellón ponen exactamente la misma cantidad que ponemos nosotros y la Diputación de Alicante, desgraciadamente, pues no lo pone y eso perjudica enormemente a los municipios de la provincia de Alicante. Tener en cuenta que Oliva y Pego, que están muy cerquita, pues uno tiene el doble de recursos económicos que el otro, porque la Diputación de Alicante no colabora y no ayuda en la misma cantidad que hacen las demás. Por mi parte, nada más y enhorabuena, José Luis. Vamos a ver los proyectos. Por causa mayor, me voy a hacer cargo de las presentaciones y hacerlo un poco más comprimido. Bueno, pues los dos proyectos tienen que ver con dos elementos patrimoniales únicos en Guardamar. Uno mucho más moderno, como es la Casa de Museo Ingeniero Mira, que tiene que ver con el proyecto de repoblación forestal de Guardamar, que es un proyecto que se hizo a principios de siglo y que consiguió que Guardamar no desapareciese bajo las arenas. Guardamar antes estaba ubicado en la zona del castillo, pero un terremoto hizo que se cambiase su ubicación y poco a poco las arenas estaban destruyendo este pueblo. Entonces, se envió al Ingeniero Mira, que es el personaje clave de esta historia, que fue la persona que planteó qué se podía hacer para intentar que Guardamar no desapareciese bajo las arenas. Y entonces, entre las infraestructuras que se construyeron para este proyecto, fue el más importante, el de más prestancia, la Casa de Museo Ingeniero Fira. Mira, que es donde vivía el ingeniero y donde vivían los guardas forestales. Esa casa, estamos hablando de que se inicia la construcción a finales del siglo XIX y que ha ido reformándose en diferentes épocas hasta llegar al estado actual, donde hay una oficina de turismo y un museo. Cuando se decidió plantear los fondos FEDER, a la hora de repartir los fondos equitativamente entre un bien y el otro, vemos aquí que la repoblación forestal es muy importante porque las dunas, todo lo que es esa masa forestal se había comido, incluso la parte derecha del pueblo, las dos primeras manzanas habían desaparecido. De ahí la importancia de conservar esa casa porque es el valor simbólico y sentimental que tenemos físico de este periodo tan importante para la gente de Guardamar. El castillo es lo marcado en rojo y la casa en lo que está la flecha. Vemos también hay una flecha donde se situó la casa. Bueno, pues el proyecto consiste en rehabilitar parte de la casa porque no había demasiados fondos para rehabilitarla por completo y cambiar el sistema museográfico por un sistema museográfico mucho más interesante y que atraiese a los turistas sobre todo porque es uno de los dos museos que tiene el pueblo y además el tema es impresionante. Aquí vemos una imagen de lo que estábamos comentando, cómo el pueblo estaba a punto de desaparecer bajo esas arenas. Y además lo bueno que tenemos para este proyecto museográfico es que no solo vamos a hablar de infraestructuras, de la figura del ingeniero Mira, sino de todo lo que reflejó Francisco Mira en sus fotografías que es el pueblo, los niños, la gente, la gente que trabajaba en esa reforestación. Todas esas arenas que hoy en día vemos ahí ahora son un enorme pinar que además es un elemento muy atractivo para el turismo. Bueno, pues el proyecto museográfico se ceñirá a la parte baja del edificio ya que la segunda planta no es accesible y consistirá en cubrir, digamos, explicar. Esta es la casa en 1905, está prácticamente sin ninguna afección diferente. Este es el ingeniero Mira, que es el artífice de todo este proyecto. Y bueno, estas son fotografías, todas las fotografías que les he comentado, incluso las fotografías que están detrás de ustedes son de la reprobación forestal. Bueno, voy a ir pasando un poco para adelante, a ver, refleja los personajes que te de la época, que es lo que vamos a intentar explicar, como toda esa gente luchó por plantar 400 hectáreas de pinar en un lugar que era un desierto. Y inicialmente parecía que no iba a ser posible. Esta es la mujer del ingeniero, que se hacía una sesión de fotos, que todo eso también tendrá su parte en el proyecto museográfico, la figura del ingeniero. Codorniu, que es el personaje de Barba, que era el jefe de la tercera división hidrológica forestal y que era el, digamos, el alma mater del proyecto, aunque no lo ejecutó él. Y aquí se explicará en el proyecto museográfico todo ese proceso de trabajo, de plantación, de sistemas para frenar la duna litoral y cómo esta imagen en la que vemos que el pueblo estaba a punto de desaparecer bajo esa arena, pues poco a poco va evolucionando y crece un enorme pinar. Bueno, pues la casa es, como he dicho, el edificio más importante que nos conservamos de este periodo. Es una oficina de turismo también y poco a poco el acceso. Se intentará hacer por esta puerta, para no interferir con la oficina de turismo, se ha planteado en el proyecto, como manera de diferenciar la oficina de turismo del nuevo proyecto museográfico. Aquí vienen los diferentes recorridos, que no mezclarán al público que está viendo el museo con la gente que está en la oficina de turismo y algunos elementos que se irán eliminando, como son reformas modernas, que enturbian un poco la imagen original, como son los azulejos que son más bien andaluces, los terrazos. Y se intentará recuperar la imagen original, que sería de un estuco color ocre, de yeso. Tiene un patio interior que está lleno de máquinas de aire acondicionado, que habrá que ocultar, porque afean mucho en la casa. Hay zonas que tienen uso polivalente, que se convertirán en zonas del museo. Y está el museo actual en la actualidad, que, bueno, esos paneles hoy en día y el sistema de musealizaciones está un poco anticuado y habría que recuperar un poco, o sea, reformarlo y actualizarlo al modelo moderno. Hay diferentes zonas donde se refieren a diferentes periodos y diferentes elementos de la regulación forestal. Lo que sí que va a quedar igual es la recreación de su despacho y de su dormitorio, porque prácticamente no se podría hacer nada más. Después, la escalera, como no va a ser útil para que personas con problemas de movilidad accedan, no se va a hacer accesible, se dejarán como una joya visual iluminada y después se retocarán todos los elementos problemáticos que puede tener el edificio, como en las cubiertas y en algunas zonas que hay mucha humedad. Aquí viene el proyecto museográfico, como en una zona se explicará la repoblación forestal, en otra la figura del ingeniero como fotógrafo, la otra el guardamar de la época, en la otra la guardería forestal y todo eso intentará explicar este periodo tan interesante para los guardamarencos. Aquí hay secciones del edificio con las diferentes intervenciones que se van a hacer. Estas son las secciones que nos explican el proyecto museográfico y después, bueno, la parte de la fotografía, lo que hemos comentado, los objetos que vamos a exponer, todos son originales de la figura del ingeniero Mira o que estaban en la casa y que formarán parte, su ropa, el famoso paraguas que salen, muchísimas fotografías de los años 30-40, objetos con los que se utilizaron en la repoblación forestal, entre la que utilizaron los guardas, placas conmemorativas. Vale, pues ese es un poco más o menos… Ah, bueno, y después el plan tiene un sistema de mejoras que plantearán incluso intervenir en el exterior para hacer un entorno agradable al edificio para que el propio museo se extraiga parte de su museografía y que se utiliza en el exterior. El acceso, bueno, estos son detalles, las cubiertas, viendo algunas de las humedades que hay que reparar, las zonas que son accesibles y las que no son accesibles, una zona donde habrán cuatro proyectores que harán un pase de diapositivas para que podamos ver las imágenes, una zona más didáctica. Bueno, viene en el proyecto, vienen las vitrinas, el tipo de materiales que se van a utilizar. Y bueno, decir que el proyecto lo ha planteado, lo ha diseñado el estudio de arquitectura rocamora, que es bastante conocido en la provincia de Alicante. Y bueno, hacen modelos como este, hacen proyectos como este que es del Marc, este que también es del Marc, que se lleva varios premios, este es la de, también es del Marc, la de Mayas. Esta creo que es de Aspe, esta la de vikingos del Marc, esta también es de Aspe. Y entonces para que veamos un poco el, digamos, el discurso museográfico que vamos a trasladar a la Casa Museo Ingeniero Miran. Bueno, ahora paso brevemente a la del castillo. Bueno, pues el proyecto tiene una parte que es arqueología, porque el castillo, como después de los terremotos prácticamente no quedó nada en pie, se reutilizaron los materiales. Entonces, antes de recrear la muralla de Poniente, hay que primero hacer una intervención arqueológica que nos explique cuál es el recorrido de la muralla de Poniente y de esa manera descubrir cuáles son los elementos a recrear. Inicialmente, en la fase previa lo que se va a hacer es restaurar lo que ya está hecho en los años 80, que en algunas zonas incluso se está venciendo alguno de los muros porque se están descalzando o porque el suelo está moviéndose. O sea, que primero hay una fase de restauración, una de investigación para saber por dónde va la muralla y después otra de reconstrucción de la muralla. Y si, dependiendo de lo que aparezca en los hallazgos, pues a lo mejor se puede reconstruir incluso la tenaza renacentista, que es dos torreones, de los cuales hoy no tenemos ninguna constancia. Es decir, sabemos, se intuyen más o menos por dónde pueden pasar, pero sí con la gran número de documentación antigua podemos recrear o intuir que están en algún espacio y volver a recuperarlos. Lo que comentaba, esa parte, consiste en retomar el proyecto que se dejó en los años 90, creo en el año 96, de reconstruir la muralla de Levante, se llegó hasta lo que era el castillo en la parte sur y continuar por la parte de Poniente y cerrar el perímetro para que tengamos un castillo realmente. Después se va a igualar todo el terreno interior, toda la plataforma interior, siempre dejando previsto que en algún momento se pueden retomar las excavaciones, se podrá desmontar ese pavimento de tierra e intentar musealizar algunas pequeñas partes. Digo, siempre cuando hablamos con Pilar y con el alcalde hablamos de que ese proyecto, digamos, es concluir lo que estaba inconcluso, es decir, terminar esa muralla y después yo creo que deberíamos revisar qué hacer con ese edificio, porque hay que ponerlo en valor, está claro que la gente sube, es un mirador, se le puede contar la historia del castillo, se puede contar qué le ha pasado al castillo a lo largo de toda la media y cómo ha llegado a nuestros días que prácticamente no ven nada. Es decir, se puede virtualizar ese patrimonio, pero después nos encontramos un enorme solar que hay que darle un uso, porque como cualquier edificio histórico, si no se da uso, desaparece o cae en el olvido. En ese caso sería la siguiente fase, es decir, se musealiza, se utiliza como parte de los edificios públicos del ayuntamiento, con estructuras para hacer conciertos, con... Esa es la fase que vendría a continuación de finalizar esta, que es prioritaria, que es restauración, consolidación de lo que hay y reconstrucción del castillo. Bueno, pues Toni, ahí has visto parte de los proyectos y la verdad que hemos tratado la ilusión con la que se ha acogido esta situación que nos ha venido estupendamente. Además, esto viene a completar el círculo que ya hemos abierto desde el principio de la legislatura con la puesta en valor de nuestro patrimonio más rico. Me encantaría también que tuvieras la oportunidad de conocer, por ejemplo, los yacimientos de la Fonteta, donde también estamos actuando, gracias también a la intervención de la Generalitat, donde estamos invirtiendo 700.000 euros, 12 meses de trabajo para poner en valor no solo la mezquita musulmana, sino también las murallas fenicias y el poblado fenicio que data de 7 y 8 siglos antes de Cristo. Auténticas maravillas, murallas de más de 5 metros de altura, con los frescos originales, conservadas perfectamente porque el avance de UNAR hizo que la conservación fuese óptima. Y la verdad que estamos muy ilusionados. Uno de los arqueólogos que trabaja en el proyecto, en las charlas que dimos el sábado, definía a Guardamar como un futuro parque arqueológico. Lo que vemos, por ejemplo, en Terra Mítica o lo que vemos en grandes parques a nivel nacionales y europeos, pues Guardamar tiene esa posibilidad. Tenemos ruinas romanas en el Moncayo, colindantes con el mar. Tenemos patrimonio fenicio en el ZO2, un poco más adentro. Tenemos los yacimientos íberos, donde se encontró la dama de Guardamar, muy próximos a ese yacimiento fenicio. Tenemos la consolidación de la Fonteta. Tenemos el puerto romano. Tenemos una serie de patrimonios. Tenemos ahora el castillo. Tendremos y tenemos en el Museo Arqueológico Municipal. Tendremos en condiciones lo que has visto de la Casa Museo de Ingeniería. La verdad es que estamos muy ilusionados. Y ver que Guardamar puede ser un referente patrimonial, un referente cultural, nos abre un abanico muy importante. Porque a nivel turístico no solo se vive ya del sol y playa. Y hay que dotar a los municipios con productos atractivos para la ciudadanía y para los turistas. Y Guardamar tiene los MIMES para conseguirlo. Y creo que eso nos abre un futuro muy halagüeño para una ciudad como esta. Gracias a la Generalitat por esas inversiones y por pensar en nosotros que, evidentemente, sin esa colaboración inestimable, sin ese apoyo económico, estos proyectos no serían tan fáciles de poner en valor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Es un gran placer estar hoy con vosotros con otros proyectos de inversión en patrimonio cultural. La Guardamar es un referente a la consolidación de nuestro patrimonio cultural y un excelente embaixador de la nuestra cultura. El Castell y los otros, entonces, farán de este gran pobre un millón para todos los veïns y veïns. Y tornaremos cuando se tenga acabado y lo celebraré con vosotros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.